En el marco de la conmemoración del Día del Ciclista Salvadoreño, el Consejo Departamental de Seguridad Vial de San Vicente desarrolló una jornada de concientización del respeto hacia los ciclistas. El objetivo es promover una cultura vial de respeto y además promover la competencia, el esparcimiento sano a través del deporte. Este día estamos promoviendo el ciclismo, posteriormente vamos a promover actividades que abarquen otras disciplinas. El Parque Cañas de esta ciudad fue el escenario donde los niños hicieron el uso de este espacio recreativo vial donde se dio a conocer el significado y el uso que deben hacer de las diferentes señales de tránsito. Hacer un llamado también a todos los conductores que circulan por las vías públicas, que respeten al ciclista, ya sea el deportista, el campesino, que se transportan en bicicleta, se motive el uso de la bicicleta ya que también es un medio de transporte que está en armonía con el medio ambiente. Durante la actividad también realizaron la vuelta ciclística denominada Ruta del Valle de San Vicente donde los participantes recorrieron 20 kilómetros en busca de un primer, segundo y tercer lugar. Para Craa Sucia Noticias, Bayron Martínez. Gracias por ver el video.